El centro que llega, Campañolo que se queda, ascenso a Yala, el negro Gómez, gol. Gol de River, el negro Gómez. A los 17 minutos, Gómez dice que River le gana 1-0 al Deportivo Español. El centro, aparece Gómez por detrás como casi toda la tarde. Nadie puede conectar, sí Gómez, derechazo abajo, muy difícil para el arquero que estaba bastante tapado. Aprovechó la confusión el negro Gómez, rozó en un jugador de Español y River está arriba 1-0. Mato, a mato, a mato para el negro Gómez, insiste Gómez, está el segundo Gómez, buscando a Rossi. Gol. Gol de River. Rossi. A los 40 minutos dice que River le gana 2-0 al Deportivo Español. Muy bueno lo del negro Gómez, muy bueno, excelente. El mejor jugador de River y del partido se me ocurre. Quitando y después metiendo este pelotazo, observándolo para que defina. Muy bien, Rossi, ¿eh? El centro del negro y el cabezazo del número 16. 2-0. Y está bien. Ahí están todos. Hot Corn 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 Corn